Hola, hola mis coquetas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todas ustedes? Bienvenidas una vez más y mil gracias como siempre por acompañarme día a día. Bueno, antes de empezar todo este rollito del video y el tema central, yo les quiero decir a ustedes de todo corazón que espero que ustedes el año han pasado súper increíble el día de Navidad, rodeada de mucho amor, con sus seres queridos, con su familia y bueno, con muchas bendiciones. También, bueno, ya saben que ahora es 2015 y espero que sea un año mejor para todas nosotras. Y bueno, espero que ese día ustedes también coquetas la hayan pasado súper increíble, así bailando, gozando, no sé, siempre bien mamazotas y sensualonas y más que nada coquetitas. Así que bueno, chicas, espero que ustedes todas estas fechas súper, súper bonitas hayan pasado súper, súper así, súper, 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 súper. Bueno, yo estoy una vez más así grabando un video, se podría decir hablando así en directo con ustedes, sí, pues me siento un poquito emocionada. Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Yo quería salir a una fiesta, pero no, no pude porque ya saben que estoy un poquito de salud y mal de salud. Y no me puedes poner mucho, tal vez, a un lugar muy cerrado. Ya saben que estoy, ya saben, así un poquito con el asma y bueno, no quería, no quería ponerme a todo eso. Pero aproveché al máximo estas vacaciones cortitas que nos da Japón porque son prácticamente unas súper chiquitas vacaciones en Japón. Como se llaman Yasumi. Durán más o menos un poquito más de una semana y pues yo la pasé muy bonito, chicas, les cuento. Pasé por algunos lugares que yo quería conocer hace mucho tiempo desde que llegué a Japón y no tuve la oportunidad. Pero bueno, lo hice, lo pasé, pasé muy bonito todas estas vacaciones. De verdad me divertía lo máximo. Y pues pude aprovechar a estar un poquito con mi esposo. Ya saben que, bueno, el trabajo de él es un poquito, como se podría decir, esclavizante de muchas horas aquí en Japón. Es así. Así que, bueno, yo pude aprovechar al máximo. Ya ahora volviendo a la rutina nuevamente. Y bueno, para no aburrirme, como siempre, haciendo videos para ustedes y disfrutando ambas. Y disfrutando yo, más que nada, de poder hacer más videítos y más cositas para todas ustedes. La verdad, todas estas vacaciones, como que sentía falta así de hacer videos para ustedes. Sentía esa necesidad. Pero bueno, ya estoy de regreso. Espero que ustedes también puedan estar acompañándome siempre. Así que yo desde siempre, chicas, desde siempre, desde el inicio y desde siempre les agradezco siempre, siempre, siempre por estar aquí conmigo. Yo les cuento también que tuve mis cortitas así vacaciones. Dura muy poquito aquí en Japón. De verdad, son unas vacaciones que duran un poquitito más que una semana. Se podría decir siete días o ocho días más o menos. Depende de la fecha que caiga, pero son muy cortitas. Se llama Yasumi en japonés. Y pues yo, sinceramente, tenía muchísimas ganas de salir este año nuevo pues a divertirme, a bailar y todo eso. Pero lamentablemente ustedes saben que estoy un poquito delicada de salud. Así que no puedes ponerme mucho a estos ambientes cerrados. Aunque tenía muchas ganas ahí de mover las pesitas, pero no, no pude. Sin embargo, chicas, paseé mucho, mucho, mucho. Fui a lugares donde tenía muchísimas ganas de conocer desde que yo llegué a Japón. Me fui a Tokio. Conocí muchos lugares. Ya yo les dejé videitos anteriores para ustedes. Yo dije tengo que grabar para las coquetas porque de verdad tengo que compartir todos esos lugares tan bonitos. De verdad me faltaron días para disfrutarlo, pero yo sé que pronto, pronto volveré por allá. Y pues chicas, más que nada también disfruté un poquito de la compañía de mi esposo. Ya saben que aquí, bueno, siempre aquí en Japón, como que el trabajo es un poquito absorbente. Por no decir esclavizante. Así que pude esta semana poder aprovechar con mi esposo y estar ahí siempre con él. Así que sí, chicas, a pesar de que no fui a una fiesta y todas esas cosas por año nuevo. De verdad pasé una tan bonita semana. Fui a muchos, muchos lugares. La pasé increíble. De verdad me divertí a lo máximo y fui muy feliz. Y pues chicas, ya bueno, mucho bla 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 y se me vayan aburridos ustedes. Bueno, el tema central de este video es que Papa Noel me regaló una cámara. Mi esposa me regaló una cámara, chicas, una cámara profesional y pues es por una razón. Yo tenía con las que siempre grabo los videos para ustedes que es la Canon Kiss X5. Esta cámara es súper buena, se las recomiendo a todos ustedes, a las que tienen canal en YouTube también. Siempre me andaban preguntando por esta camarita y es la Canon Kiss X5, la repito. Es una cámara, obviamente, profesional para fotos, pero cuando filma tiene el mismo efecto de cuando te tomas una foto. Es súper, súper nítida. Pero chicas, mi cámara ya estaba muy viejita, muy viejita. Tiene más de tres años, ya como para cuatro, por ahí. Y es una cámara que, bueno, ha pasado mucho tiempo, he hecho muchos videos, me he tomado millones de fotos. Y pues se me ha caído también muchas veces. Un día se me cayó, así cuando estaba haciendo un video para ustedes, se me cayó aquí en el pecho. Y hasta me hizo un moretón por aquí porque se me cayó con el tríptico. Y bueno, en fin, chicas, se me ha caído muchas veces a mí y pues ha estado fallando. Por ejemplo, a la hora que tomaba la foto, demoraba unos, ¿qué les digo? 15 segundos para dar flash. Algunas veces me filmaba, o bueno, ya últimamente me estaba filmando muy fea. Me estaba grabando muy fea porque ya estaba en la grabación y se veía súper, súper nítido. Pero de un momento a otro, como que saturaba mucho la imagen, se veía muy oscuro y todo eso. En realidad, no sé si me puedan entender, pero sí yo sentía que ya estaba fallando la camarita. Algunas veces no prendía, no pagaba. Algunas veces, no sé, pasaba un montón de cosas con esa cámara. Pero yo, como que yo le tenía cariñito y no la quería cambiar. Mi esposo me preguntaba, yo decía, no, 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 porque quería un poquito, bueno, consumir al máximo mi cámara. Porque ya saben que no es gratis, chicas, y para nada, cuesta muy barato. Pero de un momento a otro, mi esposo me llevó a una tienda y me compró una nueva cámara que es la Canon Q7XI. Es la evolución de esta Canon 5. Y es, obviamente, una cámara más, ¿qué les puedo decir? Más evolucionada, más rápida, más nítida. Como que se me ve un poquito lo mal, los poros, las imperfecciones, los granitos, todo eso. Pero no importa, es súper nítida. Y aparte de todo, viene con dos lentes. Ya ustedes lo verán, porque se las voy a ahorita mostrar. Pero sí, es una cámara muy bonita, chicas, que vale la pena. Y para nada es, obviamente no es, obviamente no son tan baratas. Pero a comparación de otras cámaras profesionales, Canon creo que es una de las marcas, se podría decir, mejor. Pero no tan costosa como, por ejemplo, una Sony o etc. Así que, chicas, yo les voy a mostrar ahora el videíto. Pero, ante todo, ante todo, chicas, todo esto, yo quiero decirles a ustedes que este video para nada es con la intención de presumir. Ustedes saben que yo siempre quiero compartir con ustedes todo, todo lo que me hace feliz. Y, pues, tal vez ustedes quieran, no sé, hacer un canal en YouTube, la que me están viendo. O filmar, o grabar, bueno, perdón, grabar, no sé, algunas cositas. Que hicieran una cámara para sus cosas personales o simplemente para tomar fotos. Yo se las recomiendo muchísimo. Así que, chicas, ya saben que para nada así es para presumir. Así que no, no, no quiero que me anden comentando abajo cositas malas. Ya saben que yo soy una persona así súper sincera y súper sencilla con ustedes. Así que, ahorita se las muestro. Bueno, chicas, esta es la cajita en la que vino. Aquí dice Double Sun Keep. Y, pues, es un Canon EOS Kiss X7i, como les dije. La verdad valía el mismo precio si te llevabas los dos lentes o un lente. Así que yo escogí por los dos que prácticamente valía el mismo precio. Discúlpenme ahí mi manicure, chicas. Ya saben que no soy buena para uñas. Pero bueno. Viene así. Viene primero así solita. Sin lente aquí. Y, pues, tiene un súper flash, chicas, que para tomar fotos es súper increíble. También, por ejemplo, tiene más opciones aparte para grabar, para tomarse fotos. Y, bueno, aquí está el botoncito para grabar, por ejemplo. También tiene una pantalla giratoria. Es lo que me gusta a mí de las cámaras. Porque, por ejemplo, si te estás filmando del lado de adelante. Puedes, obviamente, girar tu pantallita y puedes ver lo que tú estás haciendo. Entonces, así como que es un poco más sencillo. Tiene muchos botones, chicas. Hasta ahorita no estoy como que del todo les dije para saber cuál es cuál. Pero, bueno, voy a ir poco a poco aprendiéndome a dejarla. Bueno, como ustedes ven, es así la cámara. Y viene una batería aquí, que la tengo dentro de la cámara. También viene una correita para sostenerla en los lados. Puedes llevarte prácticamente, prácticamente la puedes llevar en el cuello. Viene un USB para poder bajar tus fotografías o tus videos en una computadora. Bueno, este es el primer lente que viene. Y, bueno, este es un lente pequeño. Es con el lente que yo grabo mis maquillajes. Porque, como es pequeño, graba siempre para unas tomas más de cerca. Entonces, es muy bueno para mí. Viene con una tapita así para ponerle a la cámara. Y también viene un protector aquí en la parte del lente. Entonces, yo la puedo prácticamente poner así, de esta manera. Y ya está la cámara. Es así. Entonces, no es para nada tan pesada, chicas. Es un poquito aliviana la camarita. Bueno, viene este, prácticamente esto costaba el mismo precio que todo el kit. Así que lo voy a poner al costadito para mostrarles. Este es el segundo lente que viene. Y, pues, este es el más grandecito. Viene la tapita de la parte de atrás del lente. Viene así, súper cubierta. Y, pues, es un lente más grande, como ustedes pueden observar. Y es, obviamente, para grabar en una zona que estés más alejada. Por ejemplo, te quieres ir a un parque o una playa o etcétera. Quieres captar alguna imagen que esté muy lejana. Con este de aquí lo puedes tú hacer fácilmente. Viene así. Para ponerlo ya en la cámara. Y también viene esta tapita de acá. Para... Que es un protector para el lente. Y este es el kit, chicas. Viene un lente pequeño. Un lente grande. Y esta camarita. Así que, bueno, espero que a todos ustedes les haya gustado.